...de los blanquiazules, que es otro golpe sobre la mesa, importantísima, lograda ante un rival directo como el Salamanca. Sí, todo lo que le faltó a la Unión Deportiva le sobró al Tenerife, que fue eficacia en el marco local. Un partido bastante trabado con un Salamanca, que siempre es difícil en casa, solo había perdido un partido hasta este mismo encuentro. Ahí Alfaro está a punto de conseguir el 0-1, pero fue preludio precisamente del gol de Miku. Luna comete un pequeño error, se echa hacia atrás, aunque no hay que restar mérito al brillante control del venezolano. Un futbolista este que recuerda un poco en sus maneras y en su aspecto a Cristiano Ronaldo, que se habla de la diferencia. No, pero es verdad que está anunciando ya que puede llegar a la Primera División. Va a llegar la primera amarilla a Busto, de las dos que vería. También llega esta amarilla a Ricardo, que le va a imposibilitar, aunque la jugada del árbitro apretó la ley de la ventaja, imposibilitar jugar el próximo partido. Ahí la vemos repetida. Tener tres bajas en el centro del campo del Tenerife. Luna está a punto de conseguir el empate en este remate picado, que se va por encima del larguero. Después de tocarse este llega una jugada maravillosa de Comey. Vaya mago. Vaya futbolista. Y Raúl Gañán comete penalti sobre Nino. Y esta jugada va a ser clave para que el Tenerife se dispare en la tabla clasificatoria, porque fue el preludio de un Tenerife que por el momento fue líder por el resultado que se estaba dando en el Estadio Gran Canaria. El gol de Nino, inapelable. Nino pudo conseguir hat-trick. Lo vamos a ver en el desarrollo del resumen. Este fue el empate a uno. Y con este resultado se iba a llegar al término de los primeros 45 minutos. Empezó muy fuerte el Salamanca. Fíjate esta ocasión de Miku, que se va fuera por muy poco. Y la ocasión de Salva Sevilla. Bueno, hasta antes la tarjeta come. Sí, previo a la tarjeta come. Que también se perderá, pero en este caso, como juega con Camerún, y se sabía, no pasa absolutamente nada. Aprovecha realmente de su convocatoria. Salva Sevilla, solo en el segundo palo. Y el balón va al palo. Entra Ángel por Juanlu. Esto va a hacer que Alfaro se vaya a la banda derecha. Juanlu que también vea amarillo. Y que Nino y Ángel jueguen arriba. Y precisamente por esa banda derecha y por medio de Alfaro llega ese gran centro. Y la anticipación de uno de los jugadores que más marca la diferencia en segunda. Nino. Enorme para conseguir el 1-2. En una portería donde había muchísimos aficionados. En esa esquina precisamente donde se entra Alfaro, muchísimos aficionados del Club Deportivo Tenerife. Y son 18 goles ya para Nino. Entra Josepor Come, que seguramente será titular ante la ausencia del camerunés en el próximo partido. Va a llegar otra tarjeta. En este caso a Bustos. Y es la segunda. Con lo cual el Salamanca se quedaba con 10. Eso incrementaba a la superioridad del Tenerife. Que tuvo esta ocasión de Ángel. Que se entretiene o no hace un buen control. Y se imposibilita que pueda conseguir el 1-3. Incluso va a acabar goleando el Tenerife. Entró Mikel Alonso por Alfaro. Y Mikel Alonso estuvo contundente en los minutos que estuvo en el terreno de juego. Los pocos minutos. Y Nino aquí tiene la posibilidad de conseguir el 1-3. Se llena de balón. Y no encuentra portería. Bueno, al fin y al cabo. Triunfo el Tenerife. Bueno, hemos dado vuelta, como digo. Y el equipo además ha mostrado mucha casta. Mucha entereza. Mucha fuerza. Agradecer también además a los más de 300 personas que han venido aquí. Se han volcado. Se han oído casi como los 7.000 de ellos. O no sé cuántos había. Y bueno, por todo esto vale la pena el sufrimiento. Y contento por el resultado, sobre todo. Era un partido muy importante para dejarlo a ellos a 8 puntos. Y bueno, después de dos empates consecutivos por nuestra parte, pues era importante ganar. Y bueno, decir un poco que seguimos ahí arriba. Que los rivales nos tienen que tener muy en cuenta. Gracias. 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 Gracias.